Los oficiales son Juan Larea de Cuba y Alejandro Chiti de Argentina. Controla el balón el equipo de Puerto Rico. Y Puerto Rico tiene un cambio con el cuadro regular del día de ayer. Comienza Carmelo, traviesa por Rando. Ahí el balón fuera de las líneas y sigue siendo el equipo de Puerto Rico. Chikulín Ortiz marcado por Peter Guarazzi. Al saque Puerto Rico, Guayacán-Santiago. Puerto Rico siempre le ha jugado muy bien a Canadá, siempre. Chikulín atrás, Carmelo va de tres. Fallando, rebote para Peter Guarazzi. El ataque Hamilton con pase largo. Saca atrás, se queda con ella, Jirón Robinson. El disparo de tres. Fallando y el balón en manos de Puerto Rico. Chikulín Ortiz al ataque. Quinteto Boricua va de tres y falla Guayacán-Santiago. Rebote para Steve Nash. Steve Nash, se ve en el ataque. Confrontando problemas para manejar el balón. Ahí va el disparo de tres. Fallando el número cinco, Hamilton. Rebote para Chikulín Ortiz. Chikulín, ahí finalmente le llega a Richie Dalmau. En blanco, Canadá. En rojo, Puerto Rico. Jugando con Dani, interceptando ahí a Steve Nash. Anticipó bien y sonó el silbato. Falta personal empujando a Dani por detrás. Muy buen anticipo por parte de Steve Nash. Tratando de jugar cerca del área a los tres segundos. Le está dando mucha libertad Nash a Guayacán-Santiago. La tiene Dani. Ahí se encuentra a Peter Guarazzi y hay falta personal en la jugada. Fueron a doblar contra él y ahí estuvo la falta personal. Y Puerto Rico comienza al igual que ayer, tratando de buscar el hombre cerca del canasto. Tanto a Piculín Ortiz como Dani y Santiago. En las dos últimas posesiones ofensivas, Puerto Rico lo que ha hecho es que ha posteado a Dani y Santiago para que juegue uno contra uno. Entonces, todos estos jugadores canadienses de vasta experiencia internacional. Primer punto de la tarde es para Dani y Santiago. Nash con el equipo Dallas en la NBA. Sherman Hamilton en Alemania. Peter Guarazzi en Italia. Michael Mix en Rusia. Y Jerome Robinson en Grecia. Ahí está con el balón Steve Nash. Uno por cero domina Puerto Rico, restando 8-40 en el primer parcial. La tiene Peter Guarazzi para Steve Nash. Atrás, sacando ahí para Hamilton. Con el balón recuperando, vamos a ver finalmente. Se quedó con ella el equipo canadiense y hubo falta personal en la jugada cometida precisamente por el canadiense. Número 10, Jerome Robinson. Y Puerto Rico poniéndole mucha presión a Nash. Ha venido Carmelo Travieso a hacerse cargo de Nash. Carmelo siempre se ha caracterizado muchísimo por ser un jugador bien defensivo, bien defensivo. La tiene Dani. Ahora frente a Mix. Fallando Piculín Ortiz con el rebote. Piculín Ortiz con el canasto. 3 por cero domina Puerto Rico. Todas las veces que doblen a Dani y Santiago, y especialmente si es un delantero grande, Piculín va a tener muchas oportunidades de coger ese rebote ofensivo. Ahí está Nash, el pase para Peter Guarazzi, la aguirita. Y el problema con Nash no es lo que pueda producir él en puntos en el pizarrón. Lo que puede ayudar a que sus compañeros de equipo produzcan con su asistencia, con su juego de conjunto. Es un bloqueo ilegal por parte del Quinteto Boricua. Es un jugador bien rápido. Sabe penetrar muy bien. Si usted le da el espacio te va a tirar del área de 3 puntos. Pero primordialmente su juego es el juego de penetración. Tratando de sacar el balón para buscar los tiradores. La falta fue de Dani, el número 15. El lanzamiento ahí de Robinson fallando. Salvando el balón. Va Nash. Échale. Lo sirvió. Nash de 3, 5 por 3. Arriba el Quinteto canadiense. Y ha estado vinculado Nash a los 5 puntos de Canadá. 3 producidos por él. Y 2 en una asistencia. Lo que te había dicho, si le das la oportunidad te la va a tirar de 3. Falta personal de Mix. 7'23 por jugarse en el primer parcial. Tiene Guayacán Santiago. Sigue Guayacán con el Jojo. Buscando a quién pasar. Para Dani. Y la donqueó. Se le escapó a 3 canadienses. Y la enterró. El juego se empató a 5. Y sigue poniéndole mucha presión a Dani. En esta ocasión le donqueó el balón a 3 personas que estaban del Quinteto canadiense. El disparo de 3. Y falla. Hamilton se queda con ella. Carmelo ha adelantado el pase. La hundió. Piculín Ortiz. 7'5. Domina Puerto Rico. Que, como sucedió ayer en el primer parcial. Haciendo su juego ahí cerca del aro. Nash entregando atrás. Fallando. Lucha en el rebote. El balón fuera de las líneas. Corresponde a Puerto Rico. Cuando restan 6'33 en el primer parcial. Y sigue el Quinteto Boricua. Corriendo sin tener que poner la bola en el piso. Todo el tiempo por el aire. Y los hombres grandes corriendo muchísimo. Carmelo en movimiento. Fallando. Rebote para Peter Guarazzi. Se la lleva Nash. Largo el pase. El disparo de 3. Fallando Hamilton. Pase para Guayacán Santiago. Adelantado ahí. Para Piculín Ortiz. Fallando la guirita. En el contraataque los canadienses. Juego rapidísimo. Los dos equipos bien rápidos. Empujando mucho el balón. Y muchos tiradores tomando el tiro completamente cómodo. Hamilton. Ahí con el pase finalmente a Peter Guarazzi en la zona del pivote. Se la sacan de las manos. Y el balón sigue siendo de los canadienses. Cuando restan 5'49 en el primer parcial. Ahí está el pase para Peter Guarazzi. Fallando la guirita. Se queda con ella Hamilton. Fallando de atrás. Robinson. Y hay falta personal en la jugada. Y los borricos no pudieron aprovechar. Restaban solamente 4 segundos en el reloj de 24. Sin embargo, permitió el intento y luego permitió el rebote ofensivo. Segunda falta personal de Dani Santiago. La tiene Steve Nash. Ahí se la picó a Peter Guarazzi. El canasto para Peter Guarazzi. Lo empató. Siete iguales cuando restan 5'32 en el primer parcial. Guayacán para Dani. Dani para Piculín Ortiz. Y se elegirse la guirita de Piculín Ortiz. Y lleva 6. Y sigue siendo la ofensiva de Puerto Rico. Guiraz. Y la falta personal arriba. La comete Piculín Ortiz. Se movió. Efectivamente se movió. Y comete la falta personal. Y Nash continúa creando la ofensiva. Rapidísimo, certero sus fases. Y al hombre que le pasa el balón. No simplemente pasarle. Llevar el balón siempre tiene la posición para buscar el disparo. Sale Dani. Entra Sharif Fajardo. Viene a juego también por el equipo de los canadienses. Todd McCullough. Con el balón está Nash. Trabajando frente a Carmelo. Y ahí la falta personal de Carmelo Travieso. Un poquito de más estatura ahora en el quinteto canadiense. Cuando entra McCullough en sustitución de Mix. Eso expresiva la estrategia del dirigente del equipo de Canadá. Mantuvo su hombre grande en el banco. Trajo otra persona para encargarse de Dani Santiago. Cuando sale Dani, él vuelve entonces con su hombre grande. Jay Traiano es el dirigente de los canadienses. Fue un buen jugador. Trabaja o trabajaba para Vancouver Grizzles. Vamos a ver si todavía se mantiene ahora con esa franquicia que pasó a Memphis en la NBA. Nash a moverse. En la zona de la pintura se quedó solito. Y esto es de las cosas grandes que tiene Nash. Que es un hombre que está pasando constantemente. Que está buscando al que está en buena posición. Pero cuando se queda solo tiene aro. 9 a 9 el juego. Ya tiene Guayacán Santiago. Ahí está Carmelo jugando con Piculín Ortiz por el cristal. 8 para Piculín. Movimiento rápido de balón buscando el hombre grande. Buena colocación de Piculín. Está retando y está ganando hasta este momento el combate. Guayacovsky entró a juego. Salió por el equipo de Canadá. Guarazzi. Ahí está entrando ahora Ayuso a cancha por Puerto Rico. Va al saque Canadá cuando restan 4.31 en el primer parcial. Vieron a Jay Traiano el dirigente. La tiene Nash con la marca defensiva de Ayuso. Pase al centro. Fallando McCulloch. Ahí rebota y le caen las manos la guirita. Para Todd McCulloch. Lo empató a 9. Con el balón Piculín Ortiz. Richie atrás para Guayacán Santiago. Se la picó a Piculín. Yupiti. 10 para Piculín Ortiz. 13-11-2 arriba Puerto Rico. Y toda la ofensiva boricua sigue siendo ahí debajo del aro. Hay que darle mucho crédito a Guayacán Santiago. Moviendo muy bien el balón. Buscando el hombre más cómodo. Por el cristal. Wiatkowski. Con el canasto. Vuelve a empatarse el juego. A 13. La repetición del donqueo de Piculín. La tiene Guayacán. Ahí recibe Ayuso. Forzando la marcha. Incomodísimo. Fallando. Rebote de Robinson. Adelantado el pase. Y falló Weikoski. La guirita. Se queda con ella. Richie. La tiene Ayuso. Va a forzar la jugada una vez más. Y hay falta personal. La comente Jerome Robinson. El número 10. Y sigue Puerto Rico corriendo. Empujando el balón. Llegando a tiempo. Y hasta este momento. Estamos empatados. Frente al quinteto de Canadá. Restando 3 con 25. Hay cambios en los canadienses. Rotando mucho. El dirigente Trayano. Lo tiene Piculín Ortiz. El pase ahí debajo del aro. Saca fuera. Va de 3. Y falla Ayuso. Rebote de Nash. Nash atacando rápidamente. Ahí la perdió. La luchan. La luchan. Se queda con ella Piculín. Se la lleva Charif Fajardo. Charif incomodísimo. Fallando el garabato. El balón. Fuera de las líneas. En cancha ahora por el quinteto canadiense. El número 9. Garangua. También en cancha el número 8. Swartz. Y entra por Puerto Rico. Carlitos Arroyo. Está saliendo Richie Dalmao. Tratando de buscar ahora un poquito más de manejo de balón. El dirigente Julio Toro. Hombre grande manejando el balón. Se le hace muy difícil. Especialmente cuando tiene un hombre frente a él. Ahí el disparo. Y vuelve a fallar el área. Hay un sol rebote ofensivo de Charif. Y hay falta personal en la jugada. Bravo Charif ahí cogiendo ese rebote. Y tratando de buscar el aro de forma desesperada. Según ha participado con el equipo nacional. Ha ido progresando como jugador internacional Charif Fajardo. Viene Vinci a cancha por Puerto Rico. Está MacColox. Está Carangua. Swartz. También Wiatosky. Por los canadienses cuando restan 2.51. Viene Rolando Routiner por el equipo de Puerto Rico. Empate a 13. De la grimita. El punto número 14 para Puerto Rico. A primera hora hoy. Panamá superó a México 109 por 106. Así que en el debut pierden los mexicanos. Echó los dos. 15-13. La ventaja es Boricua. Y continuamos siendo bien efectivos en la línea de tiro libre. Ayer estuvimos bien, bien efectivos. Frente al quinteto de Panamá. Ahí está MacColox. Por el cristal. El gigantón. Todd MacColox lleva 4. Mucha estatura frente a Charif. Van a tener que ayudar a Charif. Si es posible tratar de doblar cuando el hombre recibe el balón. Atrás la tiene Charif Fajardo. En zona de 3. Tentado a tirar. Incomodísimo la penetración. Ahí recupera el balón. Y están decretando que hay falta personal de la jugada. La pitó el oficial Juan Larrea de Cuba. Esta es la segunda ocasión que Charif trata de obligar. Ir al canasto bien defendido. Lo que ha tirado una garambeta. No ha sido la mejor ofensiva del quinteto de Puerto Rico. Ahí hubo problemas en la comunicación. Y hubo la falta personal. Y hay bonificación. Y la va a cobrar Charif Fajardo. Cuando restan 2 con 23. 15 para Puerto Rico. 15 para Canadá. Fallando Charif Fajardo. Charif Fajardo. Defensiva de Puerto Rico. Reposando. En Piculín Ortiz que lleva 10 puntos. Volvía a fallar y McCullough con el rebote defensivo. Nash con el balón. 2 con 15 por jugarse en el primer parcial. Ahí la tiene Carangua. Fallando. Rebote para Vinci. Vinci para Ayuso. Ayuso para Arroyo. Arroyo. En movimiento incomodísimo. Lindo, lindo el canasto para Carlitos Arroyo. 2 arriba Puerto Rico. Ahora tenemos un defensa. Un armador como Carlitos Arroyo. Que es tan rápido como Nash. Se mueve muy bien. Y Carlitos lo vamos a ver en muchas ocasiones. Depenetrando contrario a Guayacán Santiago. La tiene Nash. Nash. Trabajando ahí frente al área Ayuso. Y falta personal cuando resta 1.43 en el primer parcial. Y sigue Julio Toro manteniendo un hombre fresco frente a Nash. Comenzó Carmelo Travieso. Luego Richie Dalmau. Ahora está el área Ayuso. El hombre que lo defienda que no sea el armador de Puerto Rico. Nash a buscar el empate para los canadienses. Luchando el primero. 17-16 el juego. Y lleva 7. Lo empató a 17. Arroyo con el balón por el Quinteto Boricua. Puente aéreo y no hay éxito. Se la lleva Nash. Se va rápido en el ataque. Sacando al lado. Y están decretando en la jugada. Falta personal. Ofensiva de Nash. Se llevó a Carlos Arroyo cuando resta 1.31 en el primer parcial. Buena colocación de Carlos. Llegó a tiempo. Había dominado ya al área Ayuso. Hay tiempo. Aquí tenemos amigos fanáticos a Canadá y Puerto Rico en juego bien, pero bien parejo. Y Piculín Ortiz produciendo ahí cerquitita del aro para la representación boricua. 17 iguales cuando resta 1.31. La tiene Sharif ahí para Guayacán. Guayacán atrás para Carlitos Arroyo. Siendo indicaciones a Arroyo tratando de crear jugada de uno contra uno. Ahora juega con Mincy. Mincy girando por el cristal fallando. Se quedó con el balón el quinteto canadiense David Daniels. En movimiento. Caragua le entrega y Sharifajardo comete falta personal en Guayacovsky, el número 12. Nosotros hemos tenido la suerte que Canadá ha fallado bastante intentos. Yo diría de unos 10, 15 pies y en muchas ocasiones ha fallado en penetración. Nash corre muy bien este equipo, pero ahora el sustituto de Nash acaba de hacer lo mismo que él. O sea, penetrar y buscar el hombre cómodo. Y tuvimos suerte que el hombre no pudo conseguir el canasto. Guayacovsky fallando el primero. Echó el segundo y le da la ventaja a Canadá, 18-17. Pestando 58 segundos. Guayacán con el balón. Tiene Arroyo. Tentado a irse por el lateral derecho. Efectivamente se fue. Y hay falta personal en la jugada. No creo que los jugadores que tienen en estos momentos, el equipo de Canadá, especialmente los dos que han defendido a Carlos Arroyo, lo puedan defender uno contra uno. Buenos movimientos, crossover. Nos fuimos. Vinieron a buscarlo. Le dieron falta personal. Y con todo y eso mantuvo control de su cuerpo y pudo hacer el intento al canasto. Carangua cometió la falta personal. A buscar el empate a Arroyo. Y lo empató a 18. Está buscando ahora la ventaja para el equipo boricua. Este es el octavo empate en este primer parcial. Esta noche Brasil jugará frente a Venezuela y Estados Unidos contra el quinteto argentino. Echó los dos, uno arriba a Puerto Rico. Daniels con el balón. Sigue Daniels. Ahí para Caragua. Puerto Rico en zona. Ahora vuelve en una zona. Más bien una caja. El canasto lo echó de tres para Sean Swartz. 21-19 el juego. Arroyo en movimiento incomodísimo. Le pone en tapón. Ahí se levanta y echa el balón atrás a manos de Guayacán Santiago. Guayacán atacando. Vuelve Arroyo a distancia. Falla de tres. La tiene Charif Fajardo. Charif en movimiento y lo empató. 21-21 igual. Para una última oportunidad Canadá. Y se acabó. 21 para Canadá. 21 para Puerto Rico. Y se fueron los primeros 10 minutos de este interesante choque. Primeros 10 minutos Canadá y Puerto Rico. Puerto Rico otra vez vuelve a crear su ofensiva cerca del aro. Canadá forzando la marcha con juego súper rápido, agresivo. De parte de Nash. Puerto Rico se ha mantenido en juego a pesar de que Dani Santiago entró en problemas de faltas personales. Hay que destacar el magnífico trabajo de Charif Fajardo. Y a principio del primer parcial hay que destacar el movimiento de balón de Guayacán Santiago. Sigue Puerto Rico tratando de poner lo menos posible el balón en el piso. Con el balón los canadienses. La tiene Daniels. Ahí juegan con McCulloch en la zona de la pintura. Fallando y rematando. Matando el número 8, Sean Swartz. Dos arriba. Canadá la tiene a rollo. Juega con Piculín en la zona del pivote frente a McCulloch. Ahí girando Piculín. Fallando. McCulloch con el rebote defensivo. Al ataque Canadá con Daniels. El pase para Swartz. Este juega con el número 12, Kijawoski. Atrás. Guaranga trata de atacar por el centro. Va de 3. De 3. Échale. Para David Daniels. 26-21. 5 arriba. Canadá cuando restan 9 minutos en el primer parcial. La tiene Guayacán. Guayacán para arroyo. Arroyo ahí para Rolando. Para Piculín Ortiz. Piculín. Y lleva 12. Y sigue Puerto Rico dependiendo de los hombres grandes. No tenemos ofensiva de larga ni de media distancia. Sin embargo, Canadá comienza a producir del área de 3 puntos. La tiene Swartz. Atrás le llega a Kijawoski. Para Swartz. Y está sonando el silbato. Hay falta ofensiva. La comete el número 12, Kijawoski. En bloqueo ilegal. El bloqueo fue arriba tratando de buscar el tirador. Sin embargo, cometieron la falta personal. Puerto Rico confronta problemas, especialmente la defensa. Cuando cierra el medio tenemos que tener mucho cuidado. Porque Canadá nos tiene dos hombres en la esquina. Y el pase cuando se penetra va a la esquina. Y el hombre está haciendo el intento al canapá. Con el balón Guayacán Santiago. Sigue Guayacán con el yo-yo. Pase. Pase para Piculín Ortiz. Que por poco en sexta. Swartz para Daniel. Se quedó solito de tres. ¡Echale! ¡Echale! Otro de tres para David Daniel. 29-23. Y aquí Canadá sacando los seis puntos con los dos canastos de tres de Daniel. Guayacán con el pase para Rolando que va de tres. ¡Echale! El primero de tres para Puerto Rico. Nash con el pase ahí. Debajo del aro. Y hay gol tending de Piculín Ortiz. El canasto es bueno para Peter Guarazzi. Y vuelve nuevamente Nash con el movimiento rápido. Buscar un hombre cerca del canasto. Tenemos que identificarlo. Hay que buscar la forma de pararlo. Que él no tenga que estar dribleando de canasto a canasto. Y estar creando tanta jugada como ha creado en el día de hoy. ¿Y ayer cuántas asistencias? 16 y 32 puntos. Guayacán. Atrás saca para Carmelo. Carmelo tratando de atacar. Ahí para Dani. Anticipó Mix y le robó el balón. Nash con el balón. Atrás para Mix. Mix para Daniels. Le llega a Peter Guarazzi. Sacan atrás. Se quedó solito. Va de tres. Échale. Steve Nash. Haciendo de las suyas. Y se ha ido. Ocho arriba. Canadá. Tres canastos de tres en este parcial. Para el equipo de Canadá. De tres también. Para Carmelo Travieso. Importante ese canasto de Carmelo al igual que el de Rolando para poder detener esos canastos de tres. Esa ventaja que estaba desarrollando aquí el quinteto canadiense. Jay Trayano. El coach de los canadienses haciendo alegaciones. Ahí está el oficial Juan Larrea de Cuba en la mesa. Está saliendo Rolando. Está entrando en estos momentos nuevamente Richie Dalmao faltando 6'52. Buscando un poquito más de defensa en estos momentos. Julio Toro con Richie Dalmao. Porque no solamente un jugador defensivo. Sino un jugador que penetra muy bien. Puede mantener la rapidez que necesita Puerto Rico frente a Nash. Y además de eso es un defensa grande que va mucho a los rebotes. Te gusta de ir a los tableros Richie Dalmao. 6'52 por jugarse en este segundo parcial. 5 arriba los canadienses. La tiene David Daniels. Para Steve Nash. Este con el pase al centro a Peter Guarazzi. Y luego Gerrael Canasto. Peter Guarazzi. Otra asistencia para Nash. Que ahora está jugando en la posición número 2. No está de armador. 36'29 el juego. Pero sigue creando. Sigue creando la ofensiva. Pase ahí para Piculín Ortiz. Falla Piculín. Dani con el rebote ofensivo. Y el canasto para Dani Santiago. Y Puerto Rico sigue viviendo. Sigue manteniéndose en el juego. Gracias a las guiras. A los hombres grandes. Al dominio tanto de Piculín como de Dani Santiago. David Daniels con el balón por Canadá. Ahí llega Nash. Nash dejando atrás. Ahí el pase para Peter Guarazzi. Vuelve para Nash. Nash cogiendo la pantalla. Y va de 3. Y va a seguir. El juego. 39-31. 8 arriba Canadá. En estos momentos superior. Cogiendo muy bien las pantallas. Identificando. Que le están haciendo en la cancha. Identificando muy bien la defensa. Puerto Rico se está quedando atrás frente a ella. Guayacán con el pase. Interceptando Nash. Se va por el lateral derecho. Ahora va al otro lateral. Vuelve a recibir. Ataca por el centro. Fallando. Luchando. Ahí se queda con ella. Puerto Rico. Richie Dalmao. Richie contra Swartz. Saca atrás para Piculín Ortiz. Estamos parados en la ofensiva. No hay movimiento de balón. Hace rato. Y falta ofensiva de Dani Santiago. Y lleva a tres. Entrando en serios problemas. El Quinteto Boricua. Ante la rapidez de los canadienses. Con el juego súper agresivo de Nash. Y ahora uno de los grandes de Puerto Rico. Cuando restan 5 con 8. En el segundo parcial. Comete su tercera falta personal. Hay tiempo. Ahí tenemos. Cuando la hecha de tres. David Daniels. Y el equipo de Canadá. Haciendo canastos cerca de la piscina. En el área de la pintura. Y también echándola de tres. Mucho más consistentemente que el equipo Boricua. Y tienen esa importante ventaja. De 8 puntos. La diferencia en estos momentos es la rapidez. O sea, la forma que ellos están moviendo. El balón Nash. Ha sido demasiado rápido para la defensa de Puerto Rico. Pero lo importante es en la situación de Almador. No es simplemente pasar el balón. Es llevar el balón. Para que el hombre que recibe el balón. Puede crear ofensiva. La tiene Nash. Ahí frente a Carmelo. Ataca. Se le entrega. Y consiguió solito. Una vez más al hombre debajo del aro. Peter Guarazzi. Y sigue. Vean ustedes como él ataca. Le salen. Y siempre tiene noción dónde está el hombre solo. Como te decía, no es cuestión de pasar. Es cuestión de crear con el paseo. La tiene de tres. Échale. De Carmelo travieso. Cuarenta y uno, treinta y cuatro. Siete arriba a Canadá cuando restan cuatro con veintiocho. Nash tratando de buscar pantalla. Sigue Nash. Ahí identifica que hay dos con él. Vamos a ver. Se le escapa a los dos. Y buscó al hombre solo. Le llega atrás a Swartz. Fallando. Se queda con ella Piccolín Ortiz. La tiene Guayacán Santiago. El juego lento de Puerto Rico le da oportunidad a los canadienses para armarse. Fallando ahí. Tremenda lucha debajo del aro. Se la lleva a Canadá. Nash. Con el pase. Fallando Swartz. Y rematando Peter Guarazzi. No tenemos ningún tipo de rotación en el hombre con el rebote. O sea, nos están dominando. Están yendo cinco al canasto. Buscando el rebote. Puerto Rico no está haciendo ese tipo de rotación. Y estamos pagando el precio. Ahí Guayacán en problemas. Y el balón fuera de las líneas. Jugó Soccer. La sacó Guayacán Santiago. 43-34. Guayacán está saliendo. Está entrando Carlos Arroyo. Nash. Manejando el balón por los canadienses. Ahí en el lateral derecho para Hamilton. Para Peter Guarazzi. Para Nash. Saca para Hamilton. Y pase que va fuera de las líneas cuando iba en dirección. A Giron Robinson la sacó el equipo de Puerto Rico. Cinco pases. Rapidísimo. Y si hubiese tomado el pase en la esquina estaba completamente solo. El saque. El disparo de Guaragua fallando. Ahí la tiene Guarazzi en el rebote. Ofensivo. Hamilton con el balón. La juega con Mix. Y ahí le ponen tapón. Se queda con ella Arroyo. Trata de avanzar el equipo de Puerto Rico. Sigue Arroyo. Piculín Ortiz. Pase errático de Piculín Ortiz. Para Charifa Jardo. La votó. Por lo menos en esta primera mitad. Luego de los primeros cinco minutos. Hemos estado huérfanos de un armador. O sea de la persona que verdaderamente puede crear la ofensiva de Puerto Rico. Estamos ausentes de un armador en este momento. Vuelve a la carga por los canadienses. Pase para Hamilton. Hamilton buscando. Entrega por el centro a Guarazzi fallando. Ahí controla Piculín Ortiz. Se la lleva Carmelo Travieso. Carmelo para Arroyo. Arroyo tratando de llegar. Y llegó. Carlitos Arroyo. Con la penetración y la falta personal de Mix. Y ahí pudo haber habido para cualquiera de los dos lados. Con la bendición para Puerto Rico. Y va en busca de jugada de tres puntos Carlos Arroyo. Gulu, gulu y para afuera. Ofensiva canadiense con Steve Nash. Cuando restan dos con treinta en el segundo parcial. Siete arriba Canadá. Ahí se fue de tres. Échale. Y sigue haciendo de las suyas. Lleva dieciséis puntos Steve Nash. Arroyo con el balón. Diez arriba Canadá. Pase. A Richie. Buen giro de Richie. Y llegó. Richie Dalmá. Excelente el giro. Los primeros dos puntos de Richie. Ahí se fue Girón. Y el balón fuera de las líneas. Cuando Girón Robinson estaba tratando de irse de Guirita. Y siguen las rotaciones en el quinteto canadiense. Reportándose a cancha Todd McCullough y también Guiakoski. Está utilizando una rotación de diez jugadores. Se lo está moviendo. Cada tres minutos está moviendo a los jugadores. A distancia fallando. Rebote de Piculín Ortiz. La tiene Carmelo travieso. Carmelo va de tres y falla. Rebote para Nash. Sigue Nash. Pase cruzado. Fallando. Chariz con el rebote. Pase adelantado para Arroyo. Arroyo con el balón por el quinteto boricua. Tratando de hacer jugada de uno contra uno. Y están decretando la falta personal. Cuando lo burló. Ahí hubo el manotazo y lo agarraron. Vamos a ver si estamos en bonificación. Porque esto llevaría a la línea de tiro libre a Carlitos Arroyo. 46-38 cuando resta 1-29. De tres. Échale para Richie Dalmá. El juego 46-41 restando 1-24. Y Puerto Rico cogiendo vida con estos últimos dos canastos de tres. Y cinco puntos consecutivos de Richie Dalmá. 46-41. Hamilton para Nash. Está la presión de Carmelo travieso. Para Hamilton. Hamilton. Ahí para McCulloch. Le llegó a la esquina a Kjawoski. Ahí la tiene Nash. Fallando. Y están decretando que se acabaron los 24 segundos. El balón le corresponde a Puerto Rico. Restando 59.7. Y hay tiempo. Amigos fanáticos. 46-41. El juego 5 arriba. Los canadienses reposando en el juego súper efectivo. Y gran manejo de balón de Steve Nash. El equipo de Puerto Rico reaccionando en esta parte final del segundo parcial. Se colocan a cinco puntos. Y no hay duda que el trabajo en los últimos dos minutos por parte de Richie Dalmá ha sido decisivo conjuntamente con Carlito Arroyo. Ahí estaba Orlandito Meléndez recenciando el encuentro desde las gradas. El jugador número 13 seleccionado puertorriqueño. Con el balón Puerto Rico la tiene Richie Dalmá. Ahí está la marca defensiva de Giron Robinson. Piculín Ortiz marcado por Todd McCullough. Sigue tratando de crear jugada de uno contra uno atrás para Carmelo. Ahí se la cortó muy bien Robinson. Y hay falta personal en la jugada. Y están apretando los canadienses. Están rotando bien en la defensa. Y cortando los pases de Puerto Rico. Vinieron ahora con un preseo. Uno, dos, uno, uno. Cancha completa que termina más bien con una zona. Uno, dos, dos. Pero atacando muy bien en las esquinas. Cinco arriba Canadá con el balón. Cuando restan 38 segundos en el segundo parcial. Se queda corto. Kiawoski. El balón fuera de las líneas. Y están señalando que la tocó uno de los jugadores de Puerto Rico. Giron Robinson al saque. Nash con el balón. Ahí tiene Kiawoski. Ahí está Sherman Hamilton. Para Todd McCullough. Sacando atrás. Robinson vuelve a jugar con el pivote. McCullough fallando por el cristal. Piculín Ortiz con el rebote. Estamos en los segundos finales. 14 segundos en el segundo parcial. Carlitos Arroyo con el balón. Sigue Carlitos en movimiento. Incomodísimo y de lagrimita. 46-43. El juego se acabó. La segunda mitad. Terres arriba Canadá. El primer parcial. 21 iguales. Y aquí la mitad se la lleva Canadá. 46-43. Puerto Rico 21 y Puerto Rico 21. En los subsiguientes 10. 25-22. Domina Canadá para llevarse la mitad. 46-43. Reposando en el juego de Steve Nash. Que tiene cuatro canastos de tres. El mismo total que tiene todo el quinteto de Puerto Rico. y sus asistencias especialmente encontrando en dos o tres ocasiones cinco asistencias. Encontrando a Peter Guarazzi solo debajo del aro. Por Puerto Rico Piculín Ortiz haciendo el juego ahí cerca del canasto. Puerto Rico y Arroyo que hubiera venido del banco para aportar de forma considerable en los momentos de la verdad. Y mantener al quinteto boricua con opción a la victoria. Puerto Rico jugó muy bien el primer parcial. Moviendo muy bien el balón. El trabajo de Guayacán Santiago. Excelente. Caemos entonces en el segundo parcial. Desaparece el trabajo de Guayacán Santiago. Desaparece en los primeros minutos el trabajo de Carlitos Arroyo. Sin embargo nos mantuvimos en juego con canastos de tres por parte de Carmelo Travieso y otro de Rolando. Y perdiendo por diez, faltando dos dieciocho. Aparecieron la figura de Carlos Arroyo, Richie Dalmao. Y volvieron a traer nuevamente a Puerto Rico a juego con siete puntos consecutivos. Dos canastos consecutivos de Richie Dalmao. Uno de tres y en una penetración cinco puntos consecutivos. Y luego el canasto de Carlitos Arroyo. Y estar perdiendo diez puntos, faltando diez dieciocho. En estos momentos estamos parejos con el quinteto en Canadá. Aquí hemos visto el contraste de dos estilos totalmente distintos. Canadá forzando la marcha. Tratando de cuando tienen el balón crear jugadas rápidamente. Pasar y rotar. Onash quedarse con ella y driviar hacia la izquierda, hacia la derecha. Buscar cortinas. Tratar de que la defensa de Puerto Rico pierda concentración y buscar al hombre solo. O finalmente, si lo dejan a él, pues él coger la opción de tirar. Y de paso, pues está tirando muy bien. El equipo de Puerto Rico, lento, juego de posesión, juego de mucho yo-yo. De pases, tratando primero de trabajar abajo, lo cual le dio gran éxito. Pero cuando comenzaron a rotar los canadienses y llegar más jugadores grandes al mismo tiempo para estar activos en la zona de la pintura, entonces Puerto Rico tuvo que comenzar a buscar otras opciones para mantenerse en el juego. Perdiendo solamente por tres Puerto Rico, frente a un equipo que tiene un excelente personal. En el día de hoy, a primera hora, Panamá superó a México. En acción. Salto al centro y controla Puerto Rico, Charif. Atrás se queda con ella. Cristian Dalmau, que no había visto acción en el juego. Y también atrás para Piculín Ortiz, para Richi Dalmau. Ahí para Charif Fajardo. Dos marcando a Charif. Y están decretando falta ofensiva de Charif Fajardo. Cuando se vio como el jamón del sándwich, fajó. Usted tiene que sacar el balón, tan pronto venga a doblarlo, tratar de sacar el balón. Estamos en esa jugada, nos vimos bien, bien estáticos. Viene Cristian Dalmau ahora con su hermano Richi, con Lari Ayuso. Buen tirador Lari Ayuso, buen penetrador Richi Dalmau. Y además un hombre grande para que pueda defender de tú a tú a Stingach. Ahí la tiene Hamilton. Se queda corto la lucha debajo del aro. Está sonando el silbato cuando restan 9.22, bola entre dos. Los tiradores de Puerto Rico tienen que comenzar a producir, especialmente ahora que está en cancha Lari Ayuso, Lari Ayuso. Richi Dalmau y Mix van al brinco. Los dos 14, controla Puerto Rico. Se queda con ella ahí Cristian Dalmau. Movimiento Richi. Pase para Piculín Ortiz. Fallando por el cristal. Se la llevan los canadienses. Ahí está Stingach. Pase. Y la donqueó. Mix. Miró, vio que venía el trailer, se le entregó y la hundió. Michael Mix. 48-43. Cristian. Una marca de Nash. Ahí para Piculín Ortiz. Pase para Richi. Saca atrás. Ayuso en movimiento y falta personal empujando Sherman Hamilton. Y Puerto Rico tratando ahora de crear, llevar el balón hacia un lado. Tratando de llevarse la defensa, mover el balón rápido buscando el tirador de 13. En esta ocasión Lari Ayuso. Saca Cristian. Va para Sharif. Atrás recibe Richi. Richi juega con Piculín Ortiz. Dobla contra Piculín. Y se salió. Va para la línea a cobrar la falta personal. Estamos llevándole el balón al hombre grande. Pero Canadá está rotando muy bien. Cada vez que toma el balón en sus manos, Piculín Ortiz lo están doblando. Y el intento es bastante difícil. Y ahí es donde hay que reaccionar rápidamente. Sacando el balón afuera. Cuando recibe una persona y hay dos con él, alguien se está quedando solo. Fallando el primero, Piculín Ortiz. 48-43 el juego. Cinco arriba, Canadá. Puerto Rico no ha logrado encestar en este tercer parcial. Volvió a fallar. Ahí la lucha. Y hay falta personal por detrás. La comete Cristian Dalmán. Y tuvo la bendición ahí Puerto Rico de dos tiradas libres, pero ni siquiera un puntito cayó. Nosotros que estuvimos tan efectivos ayer en la línea de tiro libre, hoy como que hemos estado bastante divorciados en la misa. La presión del juego. Con el balón está Jerome Robinson. Atrás para Nash. Nash la pierde, la recupera. Tiene imán en las manos. Ahí va con un tiro incomodísimo. Otro para Steve Nash, que sigue haciendo de las suyas. Desarrollando este tiro donde crea una especie de step away para un hombre pequeño poder trabajar contra los grandes. Cristian va de tres y falla. Piculín remata y falla. Vuelve Piculín. Ahí está Sharif. Se quedó solito. Sharif Fajardo. Y ese canasto es bien importante para Puerto Rico porque se mantiene en juego a solamente cinco puntos. El quinteto canadense cuando los hombres nuestros no están siendo efectivos del área de tres puntos. Tardó dos minutos, quince segundos. Puerto Rico en poder anotar en este parcial la falta personal del número catorce, Richie Dalmán. 50-45. Nash con el balón. Ahí doblan contra él. Vuelve Nash. El movimiento incomodísimo y la falta personal de Cristian Dalmán. Y la responsabilidad del hombre que está defendiendo a Nash va a ser individual. O sea, Puerto Rico no puede doblarlo porque Nash va a sacar el balón. Y ese es el problema que confrontamos en la primera mitad. Cada vez que doblábamos a Nash, identificaba el hombre que estaba completamente solo. Fallando el primero en la falta de Cristian. Juego 51-45. Cristian con el balón. La tiene Richie. Richie para Piculín Ortiz. Van tres contra él y luego guerra el canasto Piculín Ortiz. Y fueron a marcarlo tres y están leyendo, vean ustedes tres blancos, están leyendo la ofensiva de Puerto Rico. Que es llevarle el balón a los hombres grandes cerca del aro. Y no está regresando el balón a donde se quedan los demás solos. En estos momentos es la mejor opción porque es el hombre que está produciendo. Puerto Rico no está produciendo ni de media ni de larga distancia. Ahí está el pase largo y fuera de las líneas la ha hecha Richie Dalmán. 51-48. Tres arriba, Canadá. A sacar Robinson. La tiene Nash. Nash. Frente a Cristian. Va de tres. Y va a seguir. Y el hombre echándolas. ¿Y de qué manera? Otro de tres. Richie tratando de girar. Ahí va con el pase. Se fue su hermano Cristian fallando. Se la lleva Hamilton. Adelantado para Nash. Este se la pica bien y logra el canasto. Jerome Robinson. Y en este tercer parcial, cuando no hace el canasto Nash, hace la asistencia. El juego 56-48. La verdad que hemos tenido problemas toda la tarde para poder defenderlo. Y ahí está Charif Fajardo atacando cuando estaba solito en la esquina. Esperando el balón. Larry Ayuso. Caemos nuevamente en poner mucha bola en el piso. O sea, mucho yoyeo. Uno contra uno. No estamos identificando el hombre cómodo. En esta ocasión, Charif, luego de haber dado el primer dribleo, tenía a Larry completamente solo. Se quedó solito Larry Ayuso. Y lo agarró a la guirita. Giró muy bien. 56-50. Seis arriba, Canadá. Nash. Ahí frente a Cristian Dalmán. Sigue Nash. Abren para que jueguen el uno contra uno. Sigara por el centro. El pase. Se queda atrás Hamilton. Y se le acabaron los 24 segundos. Concluyeron los 24 para producir el juego 56-50. Viene Carmelo Travieso. Viene Dani Santiago. Viene a cancha también. Carlos Arroyo tratando de traer un nuevo grupo que pueda producir el dirigente Julio Toro. Por lo menos en la última ocasión, la rotación defensiva fue excelente. No le permitimos la penetración a Nash. Y eso es lo que hay que tratar de hacer. El hombre que lo marque, tiene que obligarlo a salirse del medio, a jugar uno contra uno, pero no buscar que lo ayuden, porque entonces va a crear la ofensiva. Este es Nash. Carmelo para el área Ayuso que va de tres. Échale el juego 56-53. Tres arriba los canadienses cuando restan 5 con 41 en el tercer parcial. Se fue incomodísimo y el balón fuera de las líneas. Perdió balance, perdió el balón Michael Mix. Y vuelve Puerto Rico a juego con cinco puntos consecutivos del área Ayuso y dos buenas sesiones defensivas consecutivamente. La tiene Arroyo. Saca ahí para Carmelo. Carmelo para Arroyo. Ahí para Charifajardo. Charifajardo llegó. Tuvo problemas para mantener el balance, pero siempre consiguió la guirita. Se acerca a Puerto Rico, se coloca a un puntito y el canasto para Peter Guarazzi. Vuelve a trabajar en la zona de la pintura. Y ahí están decretando falta ofensiva de Dani Santiago. Tiene cuatro Dani Santiago, dos defensivas y dos ofensivas. Sacando el codo constantemente. En dos ocasiones. En dos ocasiones le ha cantado ese tipo de falta personal. Y vuelve nuevamente Triano a jugar su estrategia. Mientras Dani Santiago esté en juego, yo no voy a utilizar mi hombre grande. Juego 58-55. Vuelven a detener cuando restan cinco minutos, un segundo en el tercer parcial. Y Puerto Rico ha movido muy bien el balón. Cuando mueve el balón rápido, se ve excelente la ofensiva. Buena rotación. Ahí la tiene Nash. El pase para Macolo se la robó Dani Santiago. Con todo y tener las cuatro faltas personales, se fajó ahí con Macolo. Le quitó el balón y le cogió la falta personal. Excelente. Ahí está. Buena colocación. Arriba tres cuartos la defensa. Macolo es el que comete la falta personal. Usted que es fanático de la lucha libre. ¿Qué llave era esa? Yo. No, la inglesa. No es esa no la inglesa. Ahí va el disparo de tres. ¡Échale! Aparece la figura del área Ayuso. Con dos canastos de tres, una guira. Y Puerto Rico acaba de empatar el juego a 58. Ahí la tienen los canadienses. Doblan contra Guaruzzi. El disparo a distancia falla. Hamilton. Ahí se queda Todd McCulloch de Guirita. El juego 60-58. Dos arriba Canadá cuando restan cuatro con 15. La tiene Arroyo. Sigue Arroyo con el Jojo frente a Nash. Ahí para Larry que vuelve de tres y falla. Rebote para Swartz. Sigue Swartz. Con el pase. La tiene Hamilton. Atrás. El balón a Peter Guaruzzi. Le llega Nash. Nash con el pase debajo del aro. Fallando Swartz. Se queda con el rebote ofensivo. Ahí las rotan. El pase para Hamilton de tres. No, de dos. Estaba sobre la línea. Sherman Hamilton. Rotando bien el balón los canadienses. Vuelven a tener ventaja en esta ocasión. de cinco puntos. Ahí está Charifajardo. Incomodísimo. Le ponen tapón. Le pusieron tapón. Cuando restan tres con 22 y la perdió. Y vuelve nuevamente la rotación del balón por parte de Canadá a ser factor importante. Nash buscando el hombre cómodo. Los rebotes ofensivos en dos ocasiones. Hicimos la labor defensiva. Sin embargo, no pudimos coger el rebote ofensivo. Cuatro arriba Canadá. Fue efectivamente como habíamos comentado. De dos el canasto de Hamilton. Ahí dispara de tres. Y va a seguir. Fuera de balance. Tiene un tubo aquí. Un tubo es lo que tiene Steve Nash. Se fue y falla rollo. El juego 65-58. Vuelve Nash al ataque. El pase debajo del aro. Swartz en la guirita. Y cuando no la zumba de tres. Es de dos. O consigue a uno de sus compañeros solo. Nueve arriba Canadá. Hay tiempo. El juego 67-58. 8-9 arriba Canadá. Y Puerto Rico crea su rally. Comienza a jugar más rápido, más efectivo. Y vuelve y aparece la figura de Nash. Puerto Rico vuelve en contra del aro. Realiza un ataque sólido, consistente. Y vuelve y aparece la figura de Nash. Haciendo los canastos de dos, de tres. Y cuando no los puede hacer. Buscando quien esté en la posición de sí producir. Y entregándole el balón. Ha tenido hasta el momento un juego excepcional. Rally de nueve puntos en estos momentos para el quinteto canadiense. Y el rally se llama Steve Nash. Y vienen a poner más presión aún en la defensa. La tiene el área Ayuso. Con el balón está Arroyo. Sí, Arroyo con el balón. Atrás para Charifajardo. Pase para Piculín Ortiz frente a McCulloch. Por el cristal. Otro para Piculín Ortiz. Lleva 17. Siete arriba a Canadá. Nash frente al área Ayuso. Swartz. Ahí para Kijawoski. Y hay falta ofensiva. En esta ocasión cogieron empujando a Nash para recibir más cómplice. Tiene que jugarle de esa forma. O sea, tiene que jugarle físico, jugarle duro. Cuando él suelta el balón. Tratar de impedir que lo reciba. En muchas ocasiones suelta el balón. Y Puerto Rico echa hacia atrás para ayudar. Y Nash recibe nuevamente el balón. Ahí la tiene el área Ayuso. Juega con Piculín Ortiz. Y están decretando que hay falta personal en la jugada. Estaba empujando ahí el número 11, Todd McCulloch. Y este árbitro ha sido consistente toda la tarde. Juan Larrea de Cuba. También trabaja Alejandro Chitti de Argentina. Viene a juego ahora David Daniels por Canadá. Está reclamando Puerto Rico que hay bonificación. Y efectivamente la hay. Va para dos tiradas libres. Piculín Ortiz que viene de fallar en dos intentos. Hace unos minutos atrás. 67-62. Domina Canadá cuando restan dos minutos ocho segundos. Punto número 61 para Puerto Rico. Y estos dos minutos ocho segundos que restan de este tercer parcial es crucial para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Nash no está en juego. Es cuestión ahora de poner mucha presión al hombre que maneja el balón. Y ellos lucieron bien cuando estuvo fuera Daniels. Echó unos canastitos y también Swartz. Ahí está en problemas. Cuaranga. Y encontró solito. Encontró solito a Todd McCulloch. 69-61. Ocho arriba a Canadá. Restando uno 44. Va de tres y falla Carmelo Travieso. Se la lleva Daniels por los canadienses. El pase para Hamilton allá en la esquina. La tiene Kiyawoski. Con la presión. Vuelve el balón. Con el disparo tremendo. Pero tremendo canasto. Del número seis. Dean Walker. 71-61 el juego. Han despegado 10 arriba a los canadienses. Piculín Ortiz con el balón. Piculín tratando de atacar. Saca atrás. Vuelve para Piculín Ortiz. La perdió. Walker con el balón. Restando 58 segundos. Se fue. Y llegó solito Swartz. Y esto tal vez cuando no ven a Nash. Que tenían toda su concentración defensiva en Nash. Se pierden en la defensiva. Y todo el mundo se queda solo. Se perdieron en esta ocasión cuatro pases consecutivos. Y el hombre que comenzó corriendo contrario a donde estaba el balón. Fue el que hizo la guirita. Ahí está Piculín sacando para Carmelo. Vuelve para Piculín Ortiz. Fallando Piculín la lucha. Fuera de las líneas. Le corresponde a Puerto Rico. Restando 30 segundos. Y despegándose peligrosamente. Y vuelve Puerto Rico. El pinteto canadiense 12 arriba. Vuelve nuevamente Loborico a quedarse sin ofensiva. Después de haber empatado a 58 puntos. Ahí está Arroyo tratando de quitarse de arriba la defensa. Piculín busca el cristal. No tiene éxito. Ahí luchan y falta personal por detrás de Charifas. Volvemos nuevamente a caer en el juego uno contra uno. O sea, vamos a tratar de dominar. Y no podemos porque la rotación defensiva de Canadá ha sido excelente. Luego de haber empatado a 58. Solamente hemos podido lograr tres puntos. Tres puntos. Estamos en 61. 73. Es lo que tiene en el pizarrón el quinteto canadiense. Para dos tiradas libres. Wijakowski cobrando el primero. Punto número 74. Puerto Rico apenas 15 puntitos en este parcial. Su rendimiento había sido de 21 y de 22. De hecho los dos, 75-61. Se cae el ofensivo a Boricua en este tercer parcial. Lo tiene Carmelo. Vuelve Piculín Ortiz a trabajar el pase interceptando Canadá. Mucho tenover en este parcial. Y Canadá capitalizando bien. Fallando ahí. Wijakowski se acabó el tercer parcial. Donde los canadienses dominan el juego. 75 por 61. Se lleva este tercer parcial. 29-18. El quinteto de Canadá. Vuelve a ser la figura principalísima. Steve Nash. Y el juego dominándolo Canadá 75-61. Puerto Rico confrontando serios problemas para defender a Nash. Que ha sido el hombre que ha llevado la voz cantante todo el trayecto por el quinteto canadiense. Que le ha dado la entrada para que hagan sus solos a Peter Guarazzi. Que también ha ayudado a que haga lo suyo. Kiyawoski al igual que Swartz. No hay duda alguna que Canadá ha controlado muy bien el juego. Puerto Rico ha confrontado problemas para armar su ofensiva. Y tener más creatividad en esa ofensiva. Bueno, faltando 4-39 el partido se empató. A 58 con una magnífica actuación del área Ayuso. Que apareció con 5 puntos consecutivos. De ahí en adelante Puerto Rico desapareció en su ofensiva. Volvimos entonces nuevamente a caernos al patrón de la dormilona. Uno contra uno. Tratar de jugar mucho yoyeo. Sin embargo, Canadá defendió muy bien. Y desde el empate a 58 el parcial fue para Canadá 17-3. Ahí está la diferencia. Inclusive cuando salió Nash de juego, Puerto Rico se perdió defensivamente. Todos concentrándose toda la tarde en engardear a Nash y Swartz y McCulloch. Y todos llegaron ahí al aro sin problema alguno. Para despegar al ritmo que tú señalabas de 17-3. Controla el balón Canadá. Se queda con ella Swartz. La tiene Daniels. Daniels con la presión defensiva ahí de Guayacán Santiago. Él pase para Todd McCulloch. Y le hace la guirita a Dani Santiago que tiene cuatro faltas personales. Y la labor de Nash no es solamente ser el armador de Lux. Sino fíjate el progreso que ha tenido el sustituto de Nash. Cuando entra en la cancha nunca se cae en la ofensiva de equipo canadiense. Ahí está por el cristal Piculín Ortiz. Un 77-63 el juego. Daniels con el balón y 20 para Piculín Ortiz. Swartz para McCulloch. Atrás a Kijawoski. Kijawoski para Swartz. Vuelve para McCulloch en la zona de la pintura. Y ahí se trabó McCulloch. Y caminó con el balón. Rico chachachá. Buena defensa de Dani Santiago a pesar de que tiene cuatro faltas personales. Y Puerto Rico tiene que aligerarse. Está atrás por 14. Tiene Carmelo. Carmelo para Guayacán. Para Dani. Apuros y el balón fuera de las líneas. Y cuantas veces los grandes están arrimándose a la zona de la pintura. Todos los blancos cierran ahí. Va a sacar Guayacán Santiago. ¿No sabes por qué sucede eso? Porque no estamos produciendo el área de tres ni de media distancia. Y se han dado cuenta que también cuando llega el balón adentro no hay regreso. No hay regreso porque es la única ofensiva que tenemos en estos momentos. La tiene Dani. Piculín. Para Dani. Y Guirita. Para Dani Santiago. El juego 77-65. Y tiene que despertar Puerto Rico la defensa. Tiene que poner más presión. Viene ahora con una especie de zona. Uno, dos, dos. Se la lleva Puerto Rico. Ahí está Larry Ayuso y David Daniels anticipó bien y la sacó fuera de las líneas. Lo fue a marcar abajo. Y ahí el dribel lo anticipó y lo echó fuera. Pase demasiado, pero demasiado desforzado. El hombre tenía dos atrás y uno al antiló perdió. Ahí está para McCulloch por el cristal. Todd McCulloch y Tenovel de Puerto Rico que capitaliza rápidamente Canadá. Usted vio tres pases consecutivos. No se puso la bola en el piso. ¿Quién recibió el balón? El hombre que más cerca estaba del canacho. Larry Ayuso con el balón. Ahí para Piculín. Vuelve para Dani Santiago. La hunde Dani Santiago. El juego 79-67. Restando 8 minutos con un segundo. Colar el pajarito atrás aquí a Wosky. Va el balón para Daniels. Este al centro. Fallando. Falló ahí Carangua. Cruzado el pase. Va de tres. Échale. Para Carmelo Travieso. 79-70. Y la echa fuera de las líneas. Ayuso cuando restan 7-37. A ver si tenemos una rachita ahí caliente de esta de tres. Bien a cancha ahora. Steve Nash por el quinteto de Canadá. Y hay tiempo Ernesto. Es cuestión de seguir poniéndole presión al hombre que maneja el balón en esta ocasión. Steve Nash. Y tratando de que esos canastitos de tres aparezcan. Larry Ayuso, Carmelo Travieso. Ah, tiene Nash. Nash ahí frente a Guayacán Santiago. Y sale del banco. Y ahí va eso. Otro para Steve Nash. 27. El balón fuera de las líneas. Sigue siendo del quinteto boricua que está perdiendo por 11 cuando restan 7-18. Y no solamente la cantidad de puntos, sino cuántos canastos ha creado esta tarde Steve Nash. Pase para Carmelo. Ahí en movimiento. Y... Gulú, 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 gulú. Y para adentro. 81-72. Da mucho, mucho tiempo en el pizarrón. La tiene Todd McCullough. Atrás para Nash. Tratan de doblar contra Nash. Para Hamilton. Hamilton. Ahí para Pijakovsky. En movimiento Nash. Entregando debajo del aro para Guarazzi. El disparo y falla. Y se le acabaron los 24. Y Puerto Rico en esta ocasión trajo algo totalmente distinto. Dos defensas que fueran desesperados detrás de Nash a ver qué podían hacer. Yo creo que es correcta la estrategia de Julio Toro. O sea, hay que hacerlo. Hay que tratar de parar el hombre. Porque el hombre no es solamente la notación que tiene, sino lo que ha creado para su equipo. Va de tres. ¡Echale! Para Carmelo Travieso. 81-75 el juego. Se acerca el Quinteto Boricua. 14 para Carmelo. Ahí está Hamilton. Se fue. Se la sacan de las manos. Se queda con ella Puerto Rico. Guayacán en el ataque. Adelantado ahí para Carmelo. Está caliente. Ahí para Piculín Ortiz. La tiene Guayacán. El disparo de Terrez y falla Ayuso. Rebote que controla Todd McCullough. Seis arriba a Canadá, restando seis minutos. Sherman Hamilton con el balón. Hay que seguir poniéndole presión al balón. Mucha presión al balón. La tiene Nash. Nash con la marca ahí de Carmelo. Van a doblar contra él. Sigue contra tres. La perdió. Finalmente se la lleva ahí en la guirita. Larry Ayuso. El juego 81-77. Se acerca el Quinteto Boricua. Está pidiendo tiempo el dirigente canadiense, Jay Traiano. El comentario de Johnny Flores. Y ha hecho lo correcto, Julio Toro. Se la ha jugado. Usted tiene que parar a Sting Nash. Y mientras Sting Nash tenga el balón y usted lo pueda doblar, se le va a ser bien difícil pasar ese balón. Puerto Rico ahora rotando. Mucha presión, preseo, cancha completa. Y además aparece la figura de Carmelo Travieso con dos canastos consecutivos. Y ahora Larry Ayuso. Y eso nos vuelve nuevamente a juego, don Ernesto. Y aquí Larry se fue con el donqueo. Se bajó y hasta la hundió. El juego. Puerto Rico con excelente opción luego de esta reacción vigorosa. Inclusive al final ahí cuando intercepta Puerto Rico fueron tres los que cerraron a Sting Nash. Y lo importante es que tan pronto él suelta el balón no lo reciba. Porque la primera vez que recibió el balón cuando vino el banco consiguió el canasto. O sea, ese arreglo lo acaba de hacer Julio Toro y yo creo que definitivamente hay mucho tiempo. Estamos nuevamente en juego 81-77. Y es bien importante la producción de los hombres de afuera porque hemos estado dependiendo exclusivamente del hombre cerca del canasto. Y esto le va a abrir un poquito más la brecha a los hombres que pueden jugar uno contra uno cerca del área de los tres segundos. Don Ernesto. Bien, aquí está el equipo de Canadá al saque. La tiene Hamilton. Ahí la lucha poniéndole la presión Guayacán-Santiago. Y Hamilton en dificultades. Y finalmente están pitando falta personal en la jugada. Y si hubo la falta personal la hubo bien temprano. La hubo arriba. Y es la quinta falta personal de Dani Santiago. Y nosotros creemos que la falta no era de Dani. La falta fue arriba, como tú acabas de explicar. Cuando hubo el saque, la falta la comentó allá en Guayacán. Y ahí están señalando que hay problemas. Hay cuatro jugadores en la cancha de Puerto Rico. No le dieron tiempo a Julio Toro de sustituir. Tiene un minuto. 81-77. Está en cancha por Puerto Rico, Piculín Ortiz. Está Carmelo Travieso, Larry Ayuso, Guayacán-Santiago. Vemos por los canadienses a Peter Guarazzi, a Steve Nash, a Todd McCullough, a Sherman Hamilton. También está en cancha. Dean Walker. Viene Geroen Mincy. La tiene Nash. Nash con el balón. La marca defensiva de Carmelo Travieso. Ahí incomodísimo, fallando. Ahí la luchan. Se queda con ella, Piculín Ortiz. La tiene Guayacán-Santiago. Al ataque, Puerto Rico. Restando 5-11, perdiendo por cuatro puntos aquí en el cuarto parcial. Guayacán, sacando para Larry. Larry va de dos y falla. Rebote que controla Canadá con Todd McCullough. Pase adelantado al lateral derecho. Walker con el balón. Fallando Walker. Ahí la lucha y la echa fuera de las líneas Sherman Hamilton. Cuando restan 4-51. Hay que seguir teniendo confianza en ese tiro de tres. Si usted tiene la oportunidad, mire, inténtelo. Hágalo, hágalo. Tiene Guayacán frente a Nash. Sigue Guayacán. Incomodísimo y hay falta personal de Peter Guarazzi. Cuando restan 4-40. Y leyó muy bien la defensa en esta ocasión. Guayacán-Santiago va a la línea de tiro libre. Y tenemos el mejor tirador del área de tiro libre de Puerto Rico. Guayacán-Santiago. Y viene Jay Trayano buscando mejor manejo de balón. Y envía a la cancha a Sean Swartz y a David Daniels. Sacando a Dean Walker y a Sherman Hamilton. Esto quiere decir que va a tratar de utilizar a la Nash. O en la posición número 2 o en la posición número 3. Que no tenga que él ser el responsable de bajar el balón. Sino de salir de pantallas entonces buscar el balón. Guayacán para dos importantísimas. Echó el primero Guayacán. Y libró la coca. Primer punto del juego. Falló el segundo. Ahí tenemos el rebote ofensivo de Mincy. Pero la pierde. Y estaba sobre la línea de outside. Swartz vuelve a hacer el balón de Puerto Rico. La tiene Carmelo. 3 arriba Canadá. Cuando restan 4-33. Va de 3 y falla. El balón lo controla Canadá. La tiene Steve Nash. 81-78. Cuando restan 4-22. Todd McCullough sacando ahí para Swartz. Daniels va de 3 y falla. Rebote para Mincy. Pase de Mincy. Y que no puede retener ahí Carmelo Travieso. La perdió. El disparo de 3. Otro para Steve Nash. Y sigue quemando la malla. Y lleva 30. Y algunas 10 asistencias también para completar el mambo. 84-78. La ventaja es de Canadá. Pase para Piculín Ortiz. Juega ahí con Giron Mincy. Y falta personal en la jugada. La comete Peter Guarazzi. Y va Mincy para dos tiradas libres. Cuando restan 3-48. Viene a cancha Michael Mix por el equipo de Canadá. Y hay tiempo en la mesa. Restando 3-48. Canadá 84. Puerto Rico 78. El comentario de Johnny. Volvió nuevamente Nacha a producirlo. Habíamos parado momentáneamente. Esto nos había dado la oportunidad de borrar nuevamente al juego. Nos pusimos faltando 5-41. Solamente 4 puntos. Luego a 3 con la línea de tiro libre con Guayacán Santiago. Vamos a escuchar lo que dice Julio Toro. Un momentito. Y dice lo correcto Julio Toro. Estamos en juego. Faltando 3-48. Va a la línea de tiro libre Giron Mincy en este momento. Ernesto. El concierto de Nash ha sido el siguiente. De 3 ha tirado de 7-7. Y de 2 de 4-3. Y muchos, pero muchos de esos canastos muy bien marcados. Así que en resumen, tiene 11 intentos al aro. Encestando en 10 de ellos. Más 10 asistencias. No está mal. Un recital. 84-78 el marcador. Y no hay bonificación, así que no hay línea para Giron Mincy. Va al saque Puerto Rico. Está en 3-48. Ahí tiene Piculín Ortiz. Guayacán Santiago. Vuelven con Piculín en la zona ahí. Piculín a trabajar. Y están decretando la falta personal. A este señor le habrán dado, ¿cuántos millones? 30 millones de dólares, ¿no? Pero acuérdate. Sí, pero no está en condición. Acuérdate que ese que tú vas a ver ahora no va a ser el mismo. Pero Piculín le ha jugado muy bien. Ah, no, eso es otra cosa. Le ha ahogado muy bien Piculín Ortiz. Está con el balón Piculín. Ahí a trabajar en el uno contra uno. Vuelve Piculín. El pase ahí para Larry Ayuso. Se fue contra los grandes y logró. Tremendo canasto de Larry Ayuso. Y lleva 12. 84-80. La presión de Puerto Rico es por todo el tabloncillo. Cuando restan 3 con 18. Pase de Nash. Ahí la tiene Swartz. Recibe Mix. La tiene McCulloch. Ahí lo bloquea Piculín Ortiz. Se queda con el balón. A correr. La lleva Larry Ayuso. La tiene Guayacán Santiago. Carmelo ataca. Se fue. Y llegó. Ahí tal parece se ha lastimado Carmelo. Vamos a ver. El juego 84-82. La tiene Nash. Viene el ataque. Piculín Ortiz sacando el balón fuera de las líneas. Cuando restan 2.51. Puerto Rico tocando a la puerta. 84-82 el juego. Y vuelve nuevamente Puerto Rico con la presión en Nash. Suelta el balón. Alguien se tiene que quedar con él. Y eso es lo que estamos haciendo. Aquí está reportándose a cancha Peter Guarazzi. Está saliendo Todd McCulloch. Tratando de tener mayor flexibilidad. El dirigente canadiense. Saque atrás. La tiene Nash. Marcado por Larry Ayuso. Y le están pitando la falta personal. Cuando restan 2.46. 2.46 por jugarse. Al saque Canadá. La tiene Nash. Y pegando con él Ayuso. Sigue Nash. Tratando de atacar. Y la perdió. La recupera y se quedó con ella Mincy. Y dio la impresión como que había perdido el balón. Había corrido primero. Había caminado con el balón. Sí, señor. Buena aparición defensiva de los boricuas. La tiene Guayacán Santiago. Guayacán ahí para Carmelo. Y ahí están decretando la falta personal. Y se la pitaron ofensiva a Carmelo Travieso. Fue cierto, Ernesto. Se llevó el hombre con el hombro. Cuando no pudo pasar la Piculín Ortiz. Trató de jugar uno contra uno. Y lo defendieron muy bien. Ahí está la falta personal. La repetición de la falta de Carmelo. Ah, tiene Guarazzi ahí para Nash. Dos arriba, Canadá. Cuando restan dos minutos, tres segundos. Swartz con el balón. Ahí va el pase para Peter Guarazzi. Y el canasto de Peter Guarazzi. El juego 86-82. Restando uno con 52. Guayacán atrás. Le llega el área Ayuso. El área Ayuso tratando de atacar. Se fue incomodísimo. Y el canasto. Del área Ayuso. El canasto del área Ayuso. Y hay falta personal. Y va para la línea. Restando uno 44. Restando uno 44. Y es la quinta de Peter Guarazzi. Y este hombre le ha hecho un gran trabajo al quinteto canadiense. Ha sido yo creo que el mejor que ha podido defender a Piculín Ortiz. Y comete su quinta falta personal. Faltando uno 44. Faltando uno 44. El juego 86-85. Uno abajo Puerto Rico. Ahí está la presión contra Nash. Sigue Nash. Carmelo tratando. Sigue doblando. Sigue doblando. Sigue doblando. Sigue doblando. Ahí la presión al lateral derecho. Le llega a Swartz. Este tiene problemas. Saca atrás para Mix. Resta uno 25 de juego. La tiene Daniels. Daniels para Nash. Nash disparo de tres fallendo. Se le acabaron ahí los segundos. Se le acabaron los 24 segundos. Restando uno 20. Puerto Rico pierde por uno y tiene el balón. Y el problema que tiene Nash es que se desespera cuando lo doblan. Trata de jugar uno contra uno. Y la ofensiva del Canadá en las últimas posiciones no ha sabido qué hacer. No ha sabido qué hacer cuando le ponen la presión a Steve Nash. 86-85. Puerto Rico. Con el ataque Guayacán. Ahí jugando con Piculín. Ahí debajo del aro. Minzi a volar pajarito. Y no quiso entrar. No quiso entrar la guirita y va para la línea. Para dos tiradas libres el veterano Giron Minzi. Aquí está volando dos pajaritos. Y jugueteando el balón con el aro. Pero dijo no. Y yo creo que todo Puerto Rico en estos momentos está como diría nuestro fenecido compañero. Don Manuel Rivera Morales. Divina Pastora. Ayúdalo Dios mío. Cobró el primero. Lo empató a 86. Lo empató a 86. Va para el segundo. Echó los dos. Uno arriba Puerto Rico. Aquí está la presión del Quinteto Boricua. La tiene Nash. Restando 58. Va McCullough. Fallando. La lucha en el rebote. Está la lucha. El balón fuera de las líneas. Sigue siendo de Canadá. Cuando restan 54.2 segundos. El hombre estaba alegando FAO pero fue el mismo el que empuja al compañero. Va al saque Canadá. Va al saque Canadá. La tiene McCullough. Incomodísimo. Y logra el ganchito. Uno arriba Canadá. Restando 50 segundos. 14 para Todd McCullough. 2 para Todd McCullough. 1 arriba Canadá. 88. 87. Puerto Rico al ataque. Guayacán con el balón. Y están ahí. Vamos a ver qué decretan. Hubo falta personal en la jugada. Cuando están restando 39.7. Y Puerto Rico con el balón. Porque está cantando el árbitro. Está cantando falta personal. Y creo que va a haber entonces bonificación. Y Giron Mincy va a la línea de tiro libre. La hay la bonificación. 88.87. Mincy una vez más en la línea de los suspiros. A buscar el empate. De lagrimita. Lo empató a 88. Vuelve Mincy. Hecho los dos. Cuatro tiradas libres al hilo. De Giron Mincy. Estamos en los segundos finales. Ahí la tiene Daniels. Restan 34 segundos. Uno arriba. Puerto Rico. El pase para Todd McCulloch. Ahí atrás para Swartz. Este atrás para Nash. Ahí la pierde. Atrás. Se queda con ella Daniels. Doblan contra él. Ahí la lucha. Se queda con ella. Alaria Ayuso. Pase. La tiene Mincy. Ahí está con el balón. Carmelo travieso. Y hay falta personal. De Swartz cuando restan 12.6 segundos. Y Carmelo para dos importantísimas tiradas libres. dominando Puerto Rico a Canadá. Y la diferencia aquí no solamente las cuatro tiradas libres de Giron Mincy. Sino la defensa contra el balón. Lo que les había dicho. Lo importante es defender el balón. Hemos identificado muy bien a Nash. Lo estamos doblando todo el tiempo. Y Puerto Rico no solamente doblando a Nash. Sino rotando muy bien al movimiento del balón. A la línea de tiro libre. Carmelo travieso. Don Ernesto. Vamos a ver qué pasa aquí con Carmelo travieso. Mincy ha estado inmenso en la línea de tiradas libres. Echando de 4-4 para definir, para producir empates y ventajas para Puerto Rico. Los titulares de las noticias hoy en exclusiva hablan a las noticias dos de los bomberos afectados por incendio que dejó el saldo de una persona muerta y varios heridos. Culpable maestro de geometría, acusado de actos lascivos contra estudiantes en Toalta. Libre tras pasar 90 días en la prisión federal, el reverendo Al Sharpton. Y todos los detalles, todos los detalles del premundial de baloncesto con Elwood Cruz en las noticias. Faltando 12 segundos, Puerto Rico va a la línea de tiro libre con Carmelo travieso. Y yo estoy seguro que los asistentes Julio Toro le han indicado que Puerto Rico tiene solamente dos faltas colectivas, Ernesto. O sea que podemos cometer dos faltas más. Tratar de parar el tiempo y dar la falta personal sin intento al canasto, arriba, arriba. O sea, tan pronto, Canadá, tratamos de cortar el balón, no podemos darle la falta personal para que el tiempo entonces vuelva y pare nuevamente. Pero con mucho cuidado que no se vaya a convertir en una falta antideportiva. Sí señor, pero tenemos dos faltas personales para dar y Carmelo a la línea de tiro libre. Restando 12.6 segundos para concluir el juego. Importantísimas tiradas libres para Carmelo travieso y Puerto Rico. ¡Échale! Punto número 90. 17 para Carmelo. Echa el otro, Carmelito. Falló el segundo, 90.88. Están restando 8 segundos. Ahí la presión contra Nash. Vuelve el pase para Nash. Ahí para Mix. El canasto de Mix y se empató el juego. Aquí vamos a tiempo extra. Canadá ayer tuvo que ir a tiempo extra para vencer a Islas Vírgenes. Y aquí con el canasto de Mix en los segundos finales, obliga al Quinteto Boricua a ir a tiempo extra. Concluyendo los 40 primeros minutos, 90 para Canadá, 90 para Puerto Rico. Y teníamos la oportunidad de cometer la falta personal a mitad de cancha, parar el juego. Sin embargo, no cometimos esa falta personal, teniendo nosotros la oportunidad de cometer dos faltas personales. Nos empata en el marcador, 90-90, pero Puerto Rico ha jugado excelente. Vamos, unos mensajes de Gran Inter. Este parcial 29 a 15 para provocar el empate. Llegó a estar adelante en dos ocasiones. Y aquí vamos a cinco minutos adicionales. Y ayer el equipo de Canadá empató a 85 puntos contra Islas Vírgenes. Y ganó finalmente 108 por 97. Se dieron banquete en el tiempo adicional, donde hicieron un total de 23 puntos contra dos celos de Islas Vírgenes. Vamos a ver qué sucede aquí, en este tiempo extra, estos cinco minutos adicionales entre Puerto Rico y Canadá. Oiga, y vuelve nuevamente un verdugo de Puerto Rico a convertirse en verdugo. Mix, que siempre le juega tan bien a Puerto Rico, empató el marcador y llevar el juego entonces a tiempo extra. Va el salto al centro por quinta ocasión en este choque. A ver cuándo se deciden aquí los oficiales, Juan Larrea de Cuba y Alejandro Chiti de Argentina. Ahí está el salto al centro y la salva Carmelo Travieso. Minzi entregándole a Travieso a Guayacán Santiago. Guayacán con el balón, la marca defensiva de Swartz. Ahí juega con Minzi. Minzi a trabajar, girando y fallando. Rebote para Nash. La marca defensiva de Larry Ayuso. Dejando atrás a Larry. Sacando ahí para McCullough. La tiene Daniels. Nash frente a Larry Ayuso. Doblan contra él. Viene para Daniel que va de tres. Otro de tres para los canadienses. Doblaron contra Nash y Daniels. La sirvió de tres. 93-90 cuando restan cuatro con trece de juego. Guayacán Santiago. La tiene Piculín Ortiz. Doblan contra él. Va de tres. Gulú, 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 gulú. Y para adentro. Échale. Lo empató Guayacán a 93. Hizo lo correcto ahora a Piculín Ortiz. Lo doblaron y de inmediato sacó el balón al hombre que estaba fuera solo, Guayacán Santiago. Swartz con el balón. Ahí para Nash. Para Todd McCullough. Buena defensa. Buena reacción de travieso. Dándole el tapón a Todd McCullough. Va al saque, Canadá. Vean ustedes cuando llega Carmelo y lo bloquea y de qué manera. Sin tocarlo. Ahí está sonando el silbato. Hubo falta personal en la jugada. Boricua agarrando y vuelven otra vez al saque los muchachos de Canadá. Falta personal de Mincy. 93 iguales. David Daniels va al saque. No. Pero que no, que no era al lado, que era de abajo. Va a sacar Swartz. La tiene Mix. Fallando Mix. Piculín Ortiz con el balón. Para Guayacán Santiago cuando restan 3 con 37. En este tiempo adicional. Guayacán con Piculín Ortiz. Ahí está en la dormilona. Doblan contra él. Y se la quitó Mix. Recupera ahí debajo del aro. Y Guirita. Del área Ayuso. Dos arriba. Puerto Rico. 17. Para el área Ayuso. Y no solamente los 17 puntos. La labor defensiva que ha realizado en la segunda mitad frente a Nash. La tiene Swartz. Mañana estaremos a las 7 por el 7. Puerto Rico, México. Pase para Mix. Lo bloquea. Ahí la lucha. Se queda con Ayuso Swartz. Viene Nash. El canasto para Steve Nash. Que solamente ha fallado en dos ocasiones. En este desafío. Empate el juego. A 95. ¿Qué clase de jugador? 95. Puerto Rico. 95. Canadá. Restando 2.40. La tiene Piculín Ortiz. Piculín Ortiz buscando qué hacer. Ahí para Mincy. Mincy frente a Mix. Mincy con el balón. Va a pasar y se la quitó. David Daniels. Adelantado para Nash. Nash cambiando de dirección. Ahí para Mix. Se la lleva a Puerto Rico. Carmelo travieso. Carmelo con el balón. Va de tres de bien atrás. Y falla Ayuso. El balón atrás lo controla Mincy. Cuando restan dos minutos con 7 segundos. No 25 iguales. Guayacán con el balón. Va de tres. ¡Echale! El veterano Girón Mincy. 98. No 25. Tres arriba. Va a Puerto Rico. Nace la picanix. Tapón enorme. Otro tapón. De Carmelo travieso. Dos jugadas defensivas clave en este momento para el equipo de Puerto Rico. Y además de eso, vuelve nuevamente Girón Mincy. El veterano. A traer al juego a Puerto Rico. Le da ventaja de tres. Hay jugada cantada fuera donde estaba el balón. Y fue que se cayó uno de los jugadores. Y quedó un área humedecida. Y detuvieron el juego. 98-95. Tres arriba. Puerto Rico resta 1.37 en el tiempo adicional. Piculín Ortiz con el balón. Y se fue la señal. El juego, 198. Puerto Rico domina por dos. Dos tiradas libres de Piculín Ortiz. Un canasto de tres de Steve Nash. Restando 47.7 segundos. Sigue en Puerto Rico. 98, Canadá. Con el balón. David Daniels. Ahí para Nash. Nash con el pase para Mix. Mix sacando atrás. Daniels se la saca por detrás. En excelente defensiva el área Ayuso. 32.8 para concluir el juego. Y 8 segundos para tirar. Le restan al quinteto canadiense. Hay que estar muy pendiente al corte hacia el canasto del hombre grande ahora. Cuando saca el balón al quinteto canadiense. Al saque Swartz. Allá la tiene Nash en la esquina. Doblan contra él. Él pase debajo del aro. Falla. McCullough. Ahí se la sacaron de las manos a Piculín Ortiz. Ahí la tiene Nash. Se la pasa a Daniel. Daniel va a pasar interceptando. Puerto Rico la pierde otra vez. Ahí la tiene finalmente Nash. Y falla. La lucha. Se queda con ella Puerto Rico. La tiene Guayacán Santiago. Guayacán con el pase. Y la falta personal. Cuando restan 9.4 segundos. Puerto Rico 100. La ofensiva que perdió los amigos fanáticos fue un canasto de tres. De Steve Nash para el quinteto de Canadá. Lleva 35 puntos. Y Piculín Ortiz que atacó. Recibió falta personal. Y cobró las dos tiradas libres. Swartz estuvo en la línea de tiro libre. Por el motivo de una falta personal de Carmelo. Y falló los dos. Lo atacó el frío olímpico. Y en el otro lado pues Ayuso se fue en ofensiva. Logró encestar. Y cargó contra la defensa. Y el canasto no válido. Así que esa es la situación. 100 por 98. Dos arriba Puerto Rico. Estamos en los segundos. Segunditos finales. Y el Guayacán Santiago. Para dos tiradas libres que pueden. Pueden darle jaque mate a este choque. Y una victoria para Puerto Rico en tiempo adicional. No hay duda que el factor enorme. Vamos a ponerlo de esta forma. En este último parcial ha sido la defensa del quinteto de Puerto Rico. Y además en el tiempo extra. Puerto Rico llegó a estar perdiendo de 14. Cuando comenzó el cuarto parcial 75-61. En un momento el juego estuvo 79-65. Faltando 8 minutos, 4 segundos. Y de aquí en adelante hizo los arreglos Julio Toro. Y en estos momentos estamos dos arriba. 100-98 Guayacán. Guayacán para dos tiradas libres. Gulú, gulú. Y para afuera el primero. El segundo, el segundo Guayacán. Hay que asegurar el segundo para provocar que el equipo canadiense tenga que echar uno de tres. Y llegó ese canasto. 101-98. Ahí está con el balón Nash. En problemas. Logra salvarlo. La tiene Mix. Ahí está el pase. Va el disparo. Vuelven y la rotan a la derecha. Se acabó. Se acabó. Ganó el Quinteto Boricua. 101-98. Llevándose los cinco minutos del tiempo adicional. 11-8. Puerto Rico reacciona en el cuarto parcial y domina. 29 por 15. Y luego de haber producido el empate ese que ven ustedes en pantalla. Michael Mix. A 90. Puerto Rico se lleve el tiempo adicional. 101 por 98. Invicto el Quinteto Boricua. La invitación está... Servida. Sí, señor. Para que nos acompañen mañana a partir de las 7 de la noche a través de Teleisla. Puerto Rico frente a México. Dos victorias para Puerto Rico en dos salidas en este premundial de Argentina. En nombre de... El hombre de los numeritos, el doctor Edgar Marín, Johnny Flores, Ernesto Díaz González, les dice la cita mañana por el 7 a la...